Es momento de ponerte en acción Lo que sientes causará una explosión Es tu vida, tienes todo el control Nuestro mundo ya tomó dirección Rompe el hielo, alza el vuelo, hey, got it, that's all Deja el suelo y toque el cielo, got it, that's all Aquí no hay puntos medios, juntos somos el remedio Tú déme la luz, se vuela en mi dirección Somos más, somos más, respira ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Despierta, it's ok, it's ok Atrévete a vivir Ya somos más, somos más Respira, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Despierta, it's ok, it's ok Atrévete a vivir Siempre fluyo con la vibra del sol Imagino cada paso que doy Esa chispa despertándome hoy Has cambiado todo lo que yo soy Juntos somos más, somos más Respira, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Despierta, it's ok, it's ok Atrévete a vivir Ya somos más, somos más Respira, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Despierta, it's ok, it's ok Atrévete a vivir ¡ says it to美國! ¡Gracias! ¡Suscríbete a seguir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!